Lisa ahora voy, pero si ella ya se está quemando Vamos a ver, si vamos a ver, hostia, que guapo tío Tengo 3 minutos Tío Pero si por aquí no hay nada Vale Tengo 2 minutos Vamos a hacerlo relajadamente, ¿vale? Sí, pero lo más seguro Lo más seguro es que me haya a mí aparecido Lo que viene siendo la metralleta Porque ha querido, ¿sabes? Porque claro, me la he encontrado abajo del todo Me he encontrado mi metralleta Te vas a quemar Te vas a quemar Vamos a subir Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo, anda Vamos a ver Disparamos aquí Vamos a apagar este fuego de aquí Venga, ya podemos pasar La virgen, tío Ah, ah, ah Pues está ahí En una isla tropical, ¿sabes? Así que no ha ido a por el fresquete Vamos a ver Continuamos por aquí Por las vegas de madera Que ya se sabe que en un incendio Es lo más seguro de todo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Anda ya Pero vale, desde la idea soy yo No huya Salta Está bien Sí, pues mira a ver Venga Vamos a ver la camioneta Antes de Antes de que se desplome más el andamio Coño Saben a dónde apuntar Machacamos Vamos Tío Vamos a ver Coge la metralleta Tonto Ostras Ostras Pero No quiero yo coger esto Yo quiero la metralleta Ahora Ahora sí que no mueve A ti sí Vamos a ver Siguiente Por aquí Vale Ay, pobre tío Esta tía Esta tía Se ha perdido muchos capítulos Y tú no me apasalles Y tú no me apasalles Tío Pero si encima que te estoy salvando la vida Niño Conduce recto Me estás haciendo fallar ¿Cómo voy a censurarme si me estás disparando? Vamos Nada Ahora Vamos a curar ¿Cura? Cúrate Cúrate Volvemos a tomar la metralleta Que tenemos infinitas balas Chavales Para estas misiones tenemos infinitas balas ¡Acelera! ¡Acelera! ¡No es carretera! ¡No puedo! ¡Te van de multa si lo haces! ¡Ah! ¡Seguro! Vamos Ahora Le disparamos aquí ¿Pero qué haces parándote? ¡Te has parado la camioneta! ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale zapatilla! ¡Pero! ¿Cómo coño hago esto? ¡Ah! ¡Lisa! ¡Securamos! ¡Proteja la camioneta! ¡Lisa! ¡Dale! ¡Hala! Vamos a curarnos ¡Carretiras sin voz! ¡Carretiras sin voz! ¡Bien! ¡Joder! Solamente podemos apuntar ahora hacia delante Tú vomitas, no te preocupes ¡Vomita, vomita! ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el Bunker con Keith y Daisy ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant ¿Qué? Jason, lo siento mucho Pero encontré a Daisy, encontraré a los demás ¿Dónde está? En un lugar seguro, te llevaré con él Vale Ya hemos recuperado a las dos chicas Vamos a ver si nos vamos con el médico Y esta chica nos iba a enseñar Es decir, la chica que ya habíamos salvado desde el principio Entonces dice que está en una cueva bajo la casa ¡Gracias! ¡Gracias!